Amigos de Cuilapa y todos los lugares cercanos, llegó a Cuilapa el Circo Alegría, ya se están instalando atrás de la municipalidad de Cuilapa, donde se pone la feria. Este viernes gran inicio de sus espectáculos, y como regalo a los cuilapenses, obsequiarán 20 entradas gratis. Por medio de este perfil, Coby Santa Rosa, comparte este y el siguiente anuncio de ellos, y te tomaremos en cuenta para el sorteo y aquí te avisaremos. ¡Atención! ¡Llega el espectáculo que todos estaban esperando! ¡Circo Alegría! ¡Veanlo este viernes 30, 8.30 de la noche! ¡Iniciado de promoción, ven y diviértete! ¡Con los más graciosos payasos, asómbrate! ¡Con los intrépidos trapecistas volando por los aires, artista extremo en el péntulo fantástico, hermosas chicas en maires modernos y actos acrobáticos, ¡lo máximo! ¡El peligroso acto del globo de la muerte y sus motoristas suicidas! ¡Veanlo este viernes 8.30 de la noche! ¡En Circo Alegría! ¡Espectaculares hermanos Peña! ¡Imposible perdértelo!